Super Multicomputadoras Hola que tal, muy buena tarde, nos encontramos en Super Multicomputadoras Estamos ubicados en República del Salvador número 12, local 22 En Store SMC nos dedicamos a lo que es equipo de cómputo Desde lo más avanzado hasta lo más básico También trabajamos con tarjetas de video para gamers Para lo que son diseñadores gráficos, todo lo que es 3D Tenemos una gama de todos los cables, convertidores, accesorios para todo cómputo, para laptop o PC Todos los cartuchos que tenemos son en bajo costo, aquí van a ahorrar mucho dinero Lo que podrán encontrar atrás de mí es todo el área de accesorios y equipo gamer Y además mouse, bocinas, audífonos A un super precio y con marcas totalmente originales, de prestigio Solamente las vas a poder encontrar en Super Multicomputadoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!